Los malditos. Capítulo 2. El asesino y su silencio. Parte 3. Hay quienes dicen que la fal es ya un arma de otra era. Que aunque su apariencia sigue siendo atractiva hoy en día, el que pegue como una mula la vuelve en un arma obsoleta comparada con otras más modernas y precisas, ya no digamos si uno la quiere disparar en automático. La verdad de las cosas es que la fal no es un rifle para malicas, volviendo a los que dicen esto en puros malicas. No saben cómo tomarla, o cómo pararse. Tan pronto sienten el primer impacto, ya empiezan a chillar o a encogerse de hombros, y van por cualquier otra cosa que no les rompa el brazo. La fal es tan precisa como uno desea hacerla, y si te pega, ya comiste mucha mierda. En el ejército nos decían que la usáramos como rifle de mediano alcance, pero yo siempre la ocupaba como arma de asalto, y a mis superiores les daba cólera cuando le pegaba a varios blancos simultáneamente a 500, a veces hasta 600 metros de distancia. En el ejército. La emoción ante esas palabras siempre es mixta en mí. Alguna vez estuve en barracas, y llevé el uniforme puesto. Marchaba como soldado de cuerda en desfiles, y me paraba bien cuadradito cuando tenía que saludar a mis superiores. Honor y gloria eran palabras que gritaba como enajenado durante los entrenamientos físicos, e inspección de fibas. Hijo de la patria me llamaban, y me sentía feliz de ello. Hasta que la madre patria me dio un tiro en la nuca y me dio por muerto. Siempre pensé que si intentaba superarme con ganas, si demostraba que estaba dispuesto a dar lo mejor de mí para el ejército, este, con el paso del tiempo, reconocería mi valor. O sea, nadie me mandó a meterme al ejército. Yo solito fui a enlistarme. Lo que pasó realmente fue que el ejército me hizo aún más mierda al querer sobresalir, al demostrar que podía dar más para el servicio de mi patria. No me molestaba realmente que los compañeros de mi pelotón hicieran de mí su pelota. Podía soportarlo, de algún modo. Lo realmente duro de aguantar era el hecho de que el sargento Mariona, y el teniente Callejas, me dijeran, cada cual a su modo, que jamás llegaría a ser más que un raso, porque no era buena señal promover de rango a alguien que era hijo de una loquita ambulante. Con el sargento me las arreglaba para tragármelo, pues era más feo y bruto que el chupacabras, pero no del teniente, que era un hombre inteligente y respetable, graduado de la escuela militar, y conocido en todo el regimiento por tomar siempre las decisiones más apropiadas. Ambos tenían razón. Mi madre era una loquita ambulante. Una mujer que perdió la razón después de que mataran a mi papá en un asalto, al negarse este a darle a unos ladrones un reloj bonito, de marca, que se ganó en una ruiza. No era tanto el valor del reloj en sí mismo, como el valor sentimental que poseía, pues para mi papá, quien no era más que un fotógrafo de estudio de cuarta, era tal vez lo mejor que se ganaría en su vida. Y así fue. Mamá comenzó a deambular por las calles, buscando a mi viejo, dos días después, y a mí me agarró mi tío, hermano de mi difunto viejo, a regañadientes, advirtiéndome que se haría responsable de mí hasta que saliera de la escuela. Aunque admito que me metí al ejército en parte para quitarme de encima la mancha de ser el hijo de una loquita, también lo hice de corazón, porque quería servir a mi país, por medio del fruto de mi esfuerzo. La universidad no podía verla más que como una fantasía, no sólo porque no me daba la cabeza para una educación superior, sino también por el dinero y porque, la verdad, me atraía mucho la idea de llegar a ser alguien llevando un fusil en las manos. Era la alternativa perfecta a mi falta de dinero e inteligencia, pero cuando me di cuenta de que ni aun dando la columna por mi unidad iba a dejar de ser una mierda, poco a poco me volví amargado e indecoroso. Si mis compañeros buscaban pegarme, yo les pegaba antes de que ellos pudieran hacerlo, y si el sargento me disciplinaba después, aceptaba el castigo con huevos, agrandándose mi rencor por él, y por la ingratitud del cuerpo al que ofrecí con gusto alma, corazón y vida. Mi rencor me robó la razón, la falta de razón me llevó a coger a mujeres que no debía cogerme, y cogerlas, por último, hizo que me pegaran un tiro por la espalda. El tiro me lo pegaron mal, eso sí, puede que por culpa de la oscuridad de la noche, puede que por la incompetencia del soldado al que le encargaron el trabajito, o las dos. El hecho es que aunque la bala me dio arriba de la cabeza, y me abrió el cráneo, pero no me mató. Yo perdí el sentido, y los encargados de matarme debieron salir huyendo de ahí, como para no detenerse a revisar que la herida no había sido fatal. Yo recobré el conocimiento, y me las arreglé para llegar, al amanecer, hasta la carretera que lleva a la frontera. Apenas llegué, no aguanté más y me desmayé otra vez, creyendo que esta vez sí sería para morirme, pero no me morí. Abrí los ojos de nuevo, pero ahora no fue en campo abierto, sino en un cuarto, y delante de mí tenía la cara de una mujer que jamás había visto en mi vida, quien me refirió con una sonrisa, mientras me trataba las heridas. Esta mujer fue el principio de mi nueva vida, en un pueblo fronterizo plagado de putas, traficantes, y policías más corruptos que chacales muertos de hambre. Cuando me di cuenta de que estaba en Santa Cecilia, al otro lado de la frontera, me sorprendí. Pero me sorprendí no solo porque todavía estaba vivo, sino porque, pronto me di cuenta de que, para ser un pueblucho alejado de todo, no estaba tan echado a la perdición. Santa Cecilia era un pueblo mantenido por remesas de inmigrantes que vivían en Estados Unidos, Canadá y Europa. Todas las familias tenían al menos un hijo afuera, con otros esperando su turno para irse a la mierda. Todos tenían teléfono celular, los niños vestían camisetas y pantalones de marca, y por si esto fuera poco, me pareció que en ninguna vivienda hacía falta televisión y reproductor de DVD. Casi al mismo tiempo, me di cuenta de que el masivo ingreso de dinero había permitido, con el pasar de los años, que se desarrollara la economía en Santa Cecilia. Habían tanto expendios, como bares decentes. Fondas con carne de cuarta, no muy lejos de restaurantes de calidad pasable. Putas de a 15 billetes la hora, como señoritas que no bajaban de los 100 billetes. La mujer que me salvó la vida, resultó ser una de esas servidoras públicas. Cuando conocí a Linda, ella era uno de los platos más codiciados de la escalera al cielo, el prostíbulo más caro de la zona, frecuentado casi solo por los riquillos de la provincia, la mayoría de ellos ganaderos y cafetaleros. Linda aún estaba en sus 20, lo sabía con solo verle a la cara, a pesar del exceso de maquillaje, por la vitalidad en su expresión. A pesar de haberse acostado con quién sabe cuántos hombres, aún no había perdido su juventud. No le pregunté por qué me había salvado, curado mis heridas o, más aún, por qué me daba refugio en su casa. Al principio la dejé ser, y de hecho, creo que ella pensó que yo era mudo o algo así, pero cuando mis heridas dejaron de tonerme, le pregunté por qué hacía todo aquello por mí, porque quiero hacerlo. Me respondió con naturalidad, como si en ser así de lacónica no hubiera nada de extraño, y antes de que pudiera preguntarle algo más, agregó. Alguien te llevó al monte, te pegó un tiro y te dio por muerto. No sé quién eres, o por qué fue el encarguito, pero esa no es manera de morir para un hombre. De algún modo sobreviviste, y solo con eso te ganaste mi respeto. Podría ser un criminal peligroso. Le dije entonces, burlándome de la que para mí era una ingenuidad tremendamente ridícula de su parte. Podría incluso ser un violador. Tal vez sea una estupidez, pero no me parece lógico que un violador sea del tipo que se aferra a la vida como tú lo has hecho. Si no te has muerto, es porque deseas hacer cosas más importantes que clavarte a una puta de pueblo, ¿o no? Su manera de pensar, al principio, no me impresionó para nada. Sin embargo, pasaron los días, y algo en su extraña manera de ver la vida quedó en mí, como el estribillo de una canción estúpida, pero pegajosa. Ella salía a trabajar por las noches, y regresaba casi siempre después de las seis, cambiándose de ropa delante de mí, como si nada, para luego darme un baño de esponja. Era como si Linda pudiera leer mi mente, y tuviera la seguridad absoluta de que no iba a ponerle una mano encima. No me gustaba nada el ser transparente ante ella, pero tampoco quería rechazarla por completo. Linda tenía razón. Quería vivir, aunque me hallaba débil por mi herida en la cabeza, mi odio hacia los que me la habían provocado iba en aumento poco a poco. Años después, acá estoy. Acá, o sea, del otro lado de la frontera, haciéndome pasar por ciudadano de un país que no es el mío, con documentación falsa, mientras en el mío me creen comido por los zopilotes. Ahora soy el dueño de la mejor casa de putas de la zona. Trato bien tanto a mis empleadas como a mis clientes, y ellos me devuelven el cariño. No tengo curiosos encima dudando si soy de acá, pues hablo en términos de plata y sexo, entendibles acá como en la China. Mi esposa es una ex prostituta, pero eso a mí me importa un carajo, y por lo tanto al resto del mundo también. La armonía es buena entre la gente de este pueblo y yo, y ello me permite disfrutar de mi segunda cosa favorita después de los negocios sin que nadie me joda. Desde mis días en el ejército, siempre he disfrutado de las armas. Legalmente solo tengo una, pero en realidad guardo varias por ahí, escondiditas en el monte. Si alguien sabe o no de ellas, no me preocupa, pues no hay acomodado acá que no las tenga, en secreto también, por si acaso. Todo cortesía del contrabando dentro de las fuerzas armadas acá. Lo difícil en realidad no es el poseerlas, sino cruzar la frontera con ellas, para descargarlas sobre lo que realmente quiero. Hay que conocer bien los huecos por donde se puede cruzar, y las horas a las que la poli y los soldados patrullan, pero no es imposible. Linda no me jode la vida con preguntas innecesarias, y me deja ir por 4 o 5 días, haciéndose cargo del negocio competentemente durante mi ausencia. Desde lo de la locura de mi mamá, no me ha gustado tratar con mujeres. Son complicadas, y casi nunca saben lo que quieren. Me confunden e irritan con ganas. Empezando por Raquel, en el grupo. Aunque tiene sus razones para ser como es, igual me saca de quicio con su seriedad de loca. Como asesina, me alegro que esté de mi lado, pero hasta ahí. Ahora también está la novata metida que nos encontramos en el pajarito. Si hubiera sabido que el jefe iba a meterla con nosotros, le hubiera pegado un tiro ahí mismo. Con Eva vinimos a hacer escuelita, y aunque ella actúa como si no quisiera jodernos, ser una novata en sí ya jode bastante. Ha aprendido a tirar bien con la escopeta, pero eso sigue sin asegurarme de que lo va a hacer como debe a la hora de las horas. Raquel por lo menos me demostró que sabe cómo matar, la tarde en la que asaltamos el cuartel de la colonia San Gabriel, en la coincidencia más cabrona de todos los tiempos, pero evita aún hiede a pañales, y tengo la mala espina de que se va a cagar en la olla de leche durante la operación. Raquel ha de estar pensando lo mismo que yo, y a la primera cagada le pega un tiro. En unos días veremos. En unos días. El lugar y la hora de la emboscada ya fueron escogidos, y solo queda ir y hacer lo que hay que hacer. Aún si Eva metiera la pata, y nos tuviéramos que deshacer de ella, los guardaespaldas de Mauricio Alvarado ya están muertos. Solo falta que alguien vaya y se los diga. Linda, como siempre antes de irme, se desviste y tiene sexo conmigo como solo ella sabe. Nos metemos a la ducha, salimos a comer algo, y tomamos caminos separados, sin que ella me pregunte a dónde o a quién voy a ver. Es perceptiva. Sabe bien que mis salidas no son nomás por negocios en la ciudad. Algo tengo que decirle, sin embargo, y ella lo acepta. Igual podría decirle que me voy de viaje a la luna, y ella, sin variar, me respondería. Que te vaya bien, mi vida. Se aproxima la noche. La zona del paraíso se encuentra sin vigilancia este día, como lo preví, y puedo cruzar al otro lado de la frontera sin problemas. Regreso a casa otra vez, como un fantasma, sin esperanzas o ambiciones. Matar y salirme con la mía no son cosas que me preocupen, porque ya son un hecho. Aún teniendo a una novata encima, no duro que esta vez también será divertido. ¡Gracias!